Estamos miércoles, es nuestro espacio y tiempo para Mujer en Acción. La semana anterior hablábamos de estereotipos, un poco aquellos que se vinculan en algún momento, los vemos en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cómo superar obstáculos y también cómo llegar y superar los obstáculos para obtener un ascenso. Nos acompaña Andrea Álvarez. Buenas noches, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Nilsen, y primero agradecerle a usted y a Telenoticias por este espacio que se le ha abierto a ALAS semanalmente para llegarle a las mujeres trabajadoras y también a los hombres. ¿Existen algunas fórmulas, Andrea, de este tema de obstáculos para el ascenso? Sí, hay diferencias entre los hombres y mujeres, pero antes quiero aclarar que en ALAS hemos tomado la decisión de no concentrarnos en lo negativo, sino más bien en lo positivo. Entonces, no hablar de los obstáculos, sino cómo superar esos obstáculos y en qué acciones podemos empezar a hacer a partir de hoy que promuevan nuestro ascenso. Sí es importante tener claro que las mujeres tenemos que entender que nosotras somos dueñas de nuestra cabera, entonces somos nosotras las que nos corresponde promover nuestro ascenso. En el tema de los hombres y mujeres es interesante, por ejemplo, en la cuestión de aceptar riesgos, tomar vetos. A las mujeres a veces nos ofrecen un ascenso y no lo tomamos porque sentimos que no estamos capacitadas para hacer y lo que falta tal vez es un poquito más de tiempo, que podríamos aprender más cosas. En cambio, un hombre usualmente le ofrece un ascenso y lo toma y ahí se va preparando en la marcha. Entonces, ahí la primera clave que tenemos que hacer es cualquier oportunidad que se nos presente, tomarla y saber que nadie nace aprendido. Ahí nos vamos a ir formando y también nos vamos a dar cuenta la mayor parte de las veces que sí estamos capacitadas para hacerlo. ¿Hay algún momento dado en que la mujer muchas veces pierde la ilusión de usar los contactos que tiene en su vida porque a veces el hombre los utiliza más, aquellas personas que contacta los utiliza más rápidamente? Sí, claro, don Nilsen, que quita que mencione ese punto. A las mujeres trabajamos bajo el mito de que tenemos que trabajar el doble de duro para ser consideradas la mitad de buenas. Entonces, eso nos lleva mucho a concentrarnos únicamente en los aspectos del trabajo, que eso es importante, tenemos que dar un trabajo de excelencia. Pero dejamos ir esta cuestión de cultivar las relaciones personales. Entonces, ahí entre hombres y mujeres pasaría que a los hombres uno los escucha de vez en cuando decir ah, voy a llamar a tal persona porque me doy un favor. Entonces, ellos, ustedes se intercambian favores de manera muy natural. En cambio, a uno como mujer le da vergüenza, ¿cómo yo voy a llamar a tal persona y pedirle un favor? No, qué pena, va a pensar que me estoy aprovechando. Y no, para nada. La cuestión de los contactos y de intercambiarse favores es una situación de ganar-ganar. Hoy yo le ayudo a una persona y mañana ella me va a ayudar. ¿Cómo los jóvenes pueden manejar ese tema? En el tema de los jóvenes es importante la cuestión de cultivar relaciones personales porque como no todo es trabajo, entre más gente nos conozca y más gente conozcamos nosotros, ahí también nos vamos forjando oportunidades. Entonces, por ejemplo, en algún evento social de la organización en la que trabajamos, deberíamos de aprovechar para conocer gente porque pueden ser potenciales clientes en el futuro o potenciales empleadores en un futuro. Entonces, eso es importante, irnos a, darnos a conocer. Muchas veces le dicen, no, no le voy a dar un ascenso, pero puede haber otra solución. Sí, claro. En esos casos y en el de los jóvenes también es muy importante que los ascensos no tenemos que esperar a que alguien venga y nos lo ofrezca. A veces las mujeres, y eso lo había hablado muy bien Adriana y Sonia en los programas pasados, nosotros esperamos a que nos ofrezcan las cuestiones y no las pedimos nosotras. Igual que con un aumento de salario, nosotros debemos solicitar un ascenso. Entonces, si se abre una plaza a donde trabajamos o se abre un nuevo proyecto, deberíamos de ir a donde nuestro jefe y decirle que nosotros queremos liderarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque demuestra dos cosas. Primero, que tenemos agallas, las agallas de ir a pedir algo. Y por otro lado, que tenemos liderazgo en el sentido de que queremos ir mejorando día con día. ¿Qué es lo más complicado, tal vez, que a veces se torna este tema de desoperación? Yo siento que lo más complicado es que a veces no entendemos que la perseverancia es una cuestión clave. Pensamos que si no lo logramos la primera vez, ya todo se acabó. Que es como un fracaso. Exacto. Y aquí sí quisiera compartir con usted, don Nilsen, una de las lecciones más importantes que he aprendido yo. Es doña Eva McClough, que también es una ala y una mujer que respeto mucho. Me dijo hace unos meses, no es cuestión de si lo vamos a lograr o no, sino de cuándo. Entonces, saber que el ascenso sí va a pasar, en algún momento se va a dar. Y si hoy me dijeron que no, en un futuro tener claro que sí me lo van a dar. Entonces, decir, bueno, está bien, en esta vez no, pero déjeme liderar otro proyecto, déjeme liderar un equipo de trabajo. Y ahí vamos demostrando que somos líderes y que nos merecemos el ascenso. Nunca perder de vista la importancia de la perseverancia. Y eso no solo en trabajo, sino en general, en la vida cotidiana. Siempre es importante decir, va a llegar el mejor tiempo para usted o para cualquier persona. Vamos a repasar las lecciones de hoy rápidamente para que usted las anote de este tema, de obstáculos para el ascenso. Y las vamos a tener en pantalla en cualquier momento. Aquí están. Pierda el miedo, asuma nuevos retos, renuncia a la perfección. Muchas veces nos creemos o queremos ser perfeccionistas. Cultive esas relaciones profesionales que decía Andrea perfectamente en alguna junta, en alguna reunión. Solicite el ascenso, puede ser en muchas áreas y conozca usted muy bien sus capacidades para así desarrollarlas. Andrea, muchísimas gracias por estar en Mujer en Acción esta noche. El próximo miércoles venimos con otro tema. Muy buenas noches, don Dice. Vamos a continuar.